Como el amante no he parado, no crean que he de llorar Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a rogar Yo no soy como mi flota, hasta que pierda humillado, publicando tu querer Yo si bebo estoy contenta, lo que tengo es perraquera y para eso hay mucha mujer Nunca se fue, que no vuelva a amar, que vea el aguante, lo resta veo su mamá Es verdad que es mi repasión, me siento muy hembra, voy a llorar por un juego Y jamás soy como reina, porque vino a darte cuenta, después de lo que pasó Si quería solo un parche, tranquilo y después salgarte, porque entonces me mintió Y para así poca cosa, para mi eres una loca, le queda grande esta mujer Un abrazo con mi conciencia, me querida la experiencia y también mi rico la pasé Un abrazo que fue, que no vuelva a amar, que vea el aguante, lo resta veo su mamá Que yo pasaré, que me trae pasión, me siento muy hembra, voy a llorar por un juego ¿Dónde está la huelga de Nicole? ¿Dónde está la huelga de Nicole? Gracias por su bio Gracias por su Coastal